¿Qué tal guerreros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Christian Alexander. Este es su programa La Gran Libertad. El día de hoy tenemos un entrenamiento fabuloso orientado a las ventas. Nos acompaña una joven empresario que está por alcanzar su libertad financiera. Viene de la parte laboral, se ha creado de la NAWAC y tenemos muchísimo que aprender. Aquí en nuestro programa, quiero comenzar diciendo, estaba yo una semana haciendo una pequeña reflexión. Estaba yo acostado sobre mi lecho de muerte, literal. Estaba yo pensando, ¿qué le puedo decir yo a las personas que se quedarían, digamos, en esta dimensión? ¿Cierto? Y antes de irme, de partir, pues, yo no sé si haya vida después de la muerte, si, ni es tema en cuestión de este programa, estaba yo reflexionando acerca de cómo nos sentiríamos de no haber hecho lo necesario para alcanzar nuestros sueños. ¿Cómo se sentiría usted, guerrero, en ese preciso momento, antes de partir, si ya no hubiera otra oportunidad más? Entonces, usted reflexionaría, di todo. Si no lo logré, no se me dio la parte, llámale usted del destino y me voy a gusto. ¿Sí? O se va a quedar con ese sentimiento, con ese sesgo de que pude haber hecho más, pude haber intentado más, pude haber aprovechado otras oportunidades que no vi o que no quise tomar, etc. Entonces, esa reflexión para mí fue muy importante porque yo lo quiero invitar a usted, así como fue mi reflexión, que el día que nos toque partir, ¿cierto?, de este mundo de prismas terrenales, que no se vaya con ese sesgo de que le faltó hacer algo, que usted dio todo, hizo todo lo que tenía que hacer. Si no se da, bueno, pues, era una cuestión que no estaba en nuestras manos, ¿sí? Pero si no, le aseguro que va a vivir más feliz por haber alcanzado o por lo menos intentado conquistar esos sueños. En este programa nunca nos cuestionamos acerca de que si el dinero es importante o no. O sea, es importante cuanto no más sea. Tampoco nos vamos a poner a discutir qué es lo más importante o no. Como decía Coco Chanel, ¿sí? Lo más importante es gratis, es de esta vida. Pero lo segundo más importante, cuesta carísimo. Entonces, no es tema en estos programas. Si usted cree que el dinero no es importante, bueno, pues, a lo mejor le invitaría a que trabajara y no cobrara un solo peso, ¿cierto? Y, pues, definitivamente, así no sería la historia como ha venido siendo hasta ahora. ¿Ok? Por otra parte, pues, vamos a hacer un programa más adelante acerca de los paradigmas, acerca del dinero, aparte, a partir de las creencias limitantes que se tienen, que se forjaron ahí en nuestro subconsciente de que éramos niños, acerca de que el dinero era malo o algo negativo, y que en definitiva nos han alejado, de alguna manera, de conquistar esa libertad que le va a permitir a usted vivir mejor que hoy en día, con esa calidad de vida. Me estaban comentando precisamente hoy una amiga mía que estaba en un hospital que de pronto volteó a su alrededor y, bueno, era muy cosmopolita la gente que asistía. Algunos tenían una torta de frijoles, no tenían dinero para los estudios, ya estaban muy grandes, con las inmensas para las medicinas, y a mí me parece que eso es una realidad que no debería existir. Y no es culpa, en definitiva, ni de los gobiernos, ni del sistema capitalista, ni nada de esto. Si a usted se permite el lujo de culpar a terceras personas, se está usted quitando en automático la oportunidad de obtener eso, ¿de acuerdo? En que usted pueda convencerse y sobreponerse a ese reto. Entonces, no nos demos el lujo de las excusas ni encontrar culpables. Simplemente a mí me parece que todo mundo debería tener libertad financiera, y es la razón de ser de este programa y de todos los que vamos a pasar por estas entrevistas, por estos entrenamientos, para fomentar este mensaje. Quiero agradecer también a Planeta 2013 TV por el espacio, a Gerardo Zahid, el productor, y por supuesto a las empresas del Grupo KM que auspician y nos permiten tener este pequeño espacio. Bueno, no se hable más, vamos a darle la bienvenida al actuario Raquel Jiménez. ¿Qué tal Cristian? Muchas gracias por la invitación. Hola Raquel, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo fue tu estructura mental acerca de la riqueza y las finanzas desde que eras pequeña? Pues mira, yo crecí en una familia unida, afortunadamente, en un contexto pues donde fui a una buena escuela, desde chica recibí buena educación, sin embargo, pues toda la estructura mental, todos los archivos mentales de riqueza que tenían, eran justo que el camino correcto era eso, ir a una buena escuela, recibir buena educación, después buscar un buen trabajo y así formar una siguiente familia y seguir con la historia en esa generación. Ok, de acuerdo. ¿Y cómo fue tu vida en el tema laboral? Déjenme decirles que a sus 23 años, en ese momento, ella ya administraba más de 200 millones de pesos. Bueno, efectivamente, estuve unos años, al terminar, de hecho, antes de terminar la universidad, tuve la oportunidad de estar trabajando algunos años en iniciativa privada, es algo que yo sí recomiendo, en particular a los recién egresados, no quiere decir que estudiar esté mal, al contrario, creo que es bueno prepararse, y sí recomiendo que los que egresan puedan tener una participación en el mundo laboral. Creo que hay mucho que aprender, creo que también hay grandes líderes de los cuales se puede aprender y creo que también es un mundo complicado, ya se ha platicado de que también es un mundo de perros, por así decirlo, entonces también hay mucho que aprender, hay que fugarse un poquito, hay que conocer también a la gente que está ahí, hay que conocer la industria en la que quieras estar, pero te puedo compartir también que en el momento en el que yo decidí emprender por mi cuenta, la experiencia es completamente diferente. A ver, háblanos de esa experiencia precisamente. Bueno, pues es completamente diferente, porque si bien puedes aprender mucho estando como empleado, yo no me veía a mí misma siendo empleada toda la vida. La verdad es que aunque hay oportunidades y aunque puedes seguir creciendo dentro de ese ámbito laboral, pues siempre vas a estar siguiendo el sueño de alguien más. Por el contrario, cuando tú decides emprender, es tu sueño. Entonces, las cosas cambian completamente, la motivación, todo lo que estás haciendo es por alcanzar tu sueño, no el de alguien más y eso lo hace completamente diferente. Ok, excelente. Bueno, ahora nos va a dar un mega entrenamiento, ¿cierto? ¿De qué va a ser? Cuéntanos. Es correcto, hemos titulado el entrenamiento de hoy, los colores de las personalidades. Vamos a hablar un poquito de entrenamiento para ventas, vamos a hablar, empezar con un concepto de contexto, vamos a distinguir el contexto del contenido y bueno, donde vamos a centrar la plática de hoy, es en las diferentes personalidades que tienen las personas con las que convivimos día a día y también para alcanzar la libertad financiera, cuáles son algunos consejos que podemos dar al convivir con las diferentes personalidades. Esto es básico, déjenme decirles, guerreros, porque la habilidad número uno de las personas más exitosas del ORBE es la capacidad de vender, ya sea productos, ideas, servicios, te sirve para negociar en pareja, entre amigos, entre grupos, es una cualidad de los grandes líderes. Entonces, los invito a que pongan muchísima atención en el siguiente bloque. ¡Gracias! ¡Gracias!